Música No es tan fácil como prenderte por ahí Pero lo que más no queda, voy a cruzar la perla Si estás en la noche, tú estás en la prima No hay problema por aquí, no hay problema por allá Que no hay camisa de billetes y ahí mire qué pasa Mejor que personal y te quieren por todo Que no ha parado la renta y te van a atacar Me hice la oficina, te gusta que en las calles Solo por mareo, si no tienes licencia te quieren a renta Si no tengo papeles, me quieren deportar Y los niños me los quitan, son de ciclo Y se dicen, ay, escucha bien lo que te digo mi hermanito Va tan cogiendo el gato y la nariz en los descritos Que la vida aquí en el norte, que no es fuego de un perrito Demasiada represión y como metan los delitos Las instituciones y los que encuentran en todos lados Y cuando me encaso me llaman mojado Y eso me suprime para estar por estos lados Y para nada más sentirme bien exterminado Disociado, suplicado, soy dorado El gigante es malvado, por el sistema malvado Y que no es el alma, que no es el alma Entonces dime que carajo es esta mierda Como a mí también es un solo de izquierda Pasas el miedo que me chan en mi patria Subo Subo Perso Supo Subo Me puedes mencionar y me quedé deportado Me bajan a una renta y me voy a llegar a sacar ¡Como! ¡Pac! ¡Escúchate las coches! ¡Solo voy a dejar! Si no tengo licencia, me quieren a beso ¡Pac! Si no tengo café, me quieren deportar ¡Pero niño me lo quita dice! ¡Oi! ¡Oié! 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 ¡Gracias!